¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar todos los desafíos de la semana 2 de extravaganza. Esos desafíos son únicas y exclusivamente para que nos den mucha más experiencia y podamos terminar todo el pase al nivel 220 y tengamos todas las skins y todas las variantes. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! Es hacer 5000 puntos de daños con escopetas. Una vez que hagamos los 5000 puntos de daños con escopetas, ya tendremos el primero de todos los desafíos completados. Así que, ¡vamos con el siguiente! Otro de los desafíos que nos van a pedir para esta semana de extravaganza es pescar 10 pescados con una caña normal. Una vez que nosotros hayamos pescado los 10 pescados con una caña normal, vamos a ver que la primera etapa va a estar completada. No tienen que ser pescados de alguna rareza en específico, pueden ser comunes, pueden ser pescados sencillos, no necesitan ser legendarios, normales. Mientras pesquemos 10 pescados con la caña normal, tendremos el desafío completado. Para la segunda etapa nos van a pedir que pesquemos 10 pescados, pero ahora con la caña de pescar profesional. La caña de pescar profesional las van a encontrar en varios lugares o también cosas que pueden hacer es agarrar la caña e ir a mejorarla. Para mejorarla nada más tenemos que venir a una de estas máquinas y nos van a pedir 100 de cada material. Nosotros venimos y la mejoramos y con eso ya vamos a ver que tenemos la caña de pescar profesional. Con eso ya tendremos que hacer otra vez 10 pescas en total. Vamos a tener que buscar otra vez 10 pescados. Va a tener que ser en partidas completamente distintas, porque una vez que tenemos la primera etapa de pescar 10 pescados con la caña normal, vamos a tener el desafío completado. Pero para seguir con la siguiente etapa vamos a tener que buscar una nueva partida. Y ahora sí buscar unos 10 pescados con esta caña de pescar profesional. Una vez que terminamos eso nos van a pedir que busquemos pescados, pero con armas explosivas. ¿Cómo es esto de armas explosivas? Bueno, dejen cambio de partida para explicarles exactamente cómo es que se puede hacer. Bueno amigos, yo no sabía esto hasta que salió este desafío y lo empecé a hacer. Y es que para poder pescar algunos pescados con armas explosivas lo podemos hacer con lanchas. Para poder hacerlo lo que vamos a tener que hacer es encontrar alguna zona de pesca con la lancha. Vamos a tener que buscarla y una vez que encontremos alguna nada más es dispararle. Como ven ahorita no hay ninguna zona de pesca, ninguna, ninguna. Hay unos pescados legendarios, miren aquí hay una. Y como ven lo que vamos a tener que hacer es dispararle con la lancha. Nosotros disparamos y vamos a ver que van a salir los pescados. Ahí está, como ven dejan pescados y loot. Entonces nosotros seguimos buscando algún otro lugar, miren aquí hay otro. Disparamos y pescados y loot. Bueno, podemos agarrar otra lancha y seguir haciéndolo. Entonces esa es la manera en la cual vamos a poder conseguir el desafío de conseguir pescados con armas explosivas. Entonces vamos a tener que ir buscando con la lancha y estarles disparando a los lugares de pesca y estar sacando así los pescados. Como ven van a estar soltando muy pocos pescados de esta manera. Ahí está, como ven salieron dos pequeñines. Y vamos a tener que hacerlo así y sacar otra vez 10 pescados en total. Bueno, eso ya tendríamos dos desafíos de extravaganza. Vamos por los demás. Bueno amigos, para el siguiente desafío nos van a pedir que hagamos 7 eliminaciones, pero va a ser por distintas rarezas de armas. Por ejemplo, las primeras vamos a pedir 7 eliminaciones con armas comunes, que son las grises. Una vez que terminamos esto, tenemos que buscar una partida nueva y nos va a pedir 7 eliminaciones con armas raras, las cuales son las azules. Y una vez que terminamos nos va a pedir 7 eliminaciones con armas épicas, que son las moradas. Un total de 21 eliminaciones, pero lo podemos hacer en distintas partidas. Ya les recuerdo, las grises solo salen en solo, duo y squad, entonces para que lo tengan en mente. Una vez que pasen esa etapa, y ya que pasen en la etapa 2, ya lo podemos hacer en refriga por equipos, ya que solo salen armas azules en adelante. Entonces ya podemos hacer 7 eliminaciones con armas azules. Y una vez que tenemos eso, ya nos vamos a pasar a la siguiente partida y hacer el desafío de hacer 7 eliminaciones con armas épicas, las cuales son las moradas. Ahí tendremos otro desafío de extravaganza. Vamos con los siguientes. Otro de los desafíos que nos van a pedir de extravaganza es este, y este va a ser en equipo. Para eso nos van a dar 50 mil puntos de experiencia únicamente de hacer este desafío. Y es que vamos a necesitar la lata de gas. El desafío nos dice que un compañero tiene que lanzar una lata de gas hacia el aire, y antes de que caiga le tenemos que disparar. Una vez que le disparamos, vamos a ver que el desafío va a estar completado. Así que no se preocupen, se pueden hacer con distintas armas, distintas cosas. Ahí está. Así es como se debería de verse. Y una vez que hacen eso, ya tendrían el desafío completado. Para eso yo les recomiendo que lo hagan con alguna escupeta, o algo que tenga un poco más de aire, para hacerlo más sencillo. De todas maneras, si no le dan, no va a explotar. Entonces no se preocupen, no pueden volver a tomar la lata y volver a lanzarla hasta que el compañero la explote. Entonces, ese será otro de los desafíos de extravaganza. Vamos con uno siguiente. Bueno amigos, para ese siguiente desafío, vamos a tener que consumir 30 objetos que hayamos reunido del suelo. Por ejemplo, las lechugas que tenemos aquí. Si nosotros las reunimos, ahí está. Vamos a ver que son objetos para buscar. Vamos a tener que obtener bastante de eso, porque necesitamos 30 en total. Para eso yo les recomiendo caer aquí en insetos sagrados. Aquí está. Este es uno de los ubicaciones que tenemos las cosechas. En insetos sagrados vamos a poder encontrar 30, bueno, más de 30 objetos que necesitamos. Para el desafío necesitamos 30. Pero hay 3 casas que tienen las cosechas, por así decirlo, las hortalizas en sus casas. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarles dónde están las 30 ubicaciones. Por ejemplo, ahí tenemos algunos en esa casa. Ahora vamos a la casa amarilla que tiene más. Bueno, aquí tenemos más objetos. Y tenemos que reunirlos todos. O sea, en total debemos de tener 30. Podemos hacerlo en varias partidas. No importa. Si lo hacemos en una, también se puede. Bueno, ahí tenemos 20. Y nos faltan otras 10. También para eso podemos utilizar los hongos que luego salen. Y de los hongos... A ver, aquí está el otro. Y que salen en las zonas buscosas. O los hongos que salen luego en el pantano. Entonces, con eso tendríamos de todo. ¿Ja? Como ven, ya tenemos más de 30. Luego, para poder consumirlos todos en una partida, lo más sencillo es crear una escalera. Tampoco la creen lo suficientemente alta como para morir. Nada más para hacernos bastante daño. Y estar consumiendo todo lo más que se pueda. Con esto vamos a tener el desafío completado en una sola partida. Lo más, más, más fácil que se pueda. Entonces, con eso ya tendrán la ubicación de setos sagrados. Donde se encuentran todas las hortalizas para que puedan hacer ese desafío. Y cómo consumir los 30 objetos lo más rápido y sencillo que se pueda. ¿Ja? Como ven, nada más. Repetimos y otra vez a consumir objetos. Así, hasta que consumamos los 30. Como ven, bastante rápido, bastante fácil. En una sola partida. Y solo nos quedaría un solo desafío. Así que, vamos a hacerlo. Y bueno amigos, para este último desafío. Tenemos otro desafío que está hecho en tres etapas. Eso quiere decir que no lo podemos hacer en una partida. Sino que lo vamos a tener que hacer en tres etapas. Y para eso nos dice. Haz daño con las hélices de un helicóptero. Para eso yo les voy a recomendar un helicóptero en especial. El cual siempre recomiendo en el canal. Y es el que vamos a ver ahorita en partida. Que se encuentra aquí en esta zona. Para eso vamos a tener que hacerlo en solo duos o esquad. Ya que en refriga no sale el helicóptero. Ese es el helicóptero. Y la zona se encuentra aquí. Una vez que venimos por este helicóptero. No necesitamos nada más. Y lo que vamos a hacer antes que nada. Es echarnos a volar. Recomendación. Para este desafío. No nos dicen que tiene que ser exclusivamente a enemigos el daño. Entonces lo podemos hacer con robots de Stark. O con los daleados de Doom. Los secuaces de Doom. El primer paso de este desafío. Es hacer 50 puntos de daño. El cual lo podemos hacer atropellando solo una vez. La segunda parte nos va a pedir que hagamos 150 puntos de daño. Para esto tenemos que hacerlo en una segunda partida. Y la tercera nos pide 250 puntos de daño. Esta como ven ya hicimos más de 50 puntos de daño. Bastante fácil. Y lo que tenemos que hacer es por ejemplo otro tip que les doy. Es que aparte del daño de lo que hacen cuando el enemigo está de pie. También les puedes hacer daño cuando el enemigo está derrumbado. Entonces puedes hacer bastante daño con los robots Stark. Como ven seguimos haciendo daño. Aprovechen lo máximo que dure el helicóptero. Porque esto no va a ser para siempre. Les quiero decir que son bastante fuertes. Y como ven aquí tenemos a alguien derribado. Ya con eso haremos nuestro daño. Como ven la primera etapa son 50. La segunda 150. Y la tercera 250. Eso lo tenemos que hacer en 3 partidas distintas. Pero bueno amigos. Eso es todo por este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Estos son los desafíos de la semana 2 de extravaganza. Espero que sea mucho de su ayuda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.